Ya estamos a mitad de semana, buenas tardes, bienvenido, bienvenido noviembre, gracias de verdad por los altos niveles de audiencia del día de ayer, gracias a ti de corazón a corazón porque nos has hecho el programa favorito de las tardes, quédate aquí en enamorándonos. ¡Bienvenido! ¡Enamorándonos! Señores, ya casi se nos termina el año, caray, así que hay que disfrutar nuestro penúltimo mes, bienvenido noviembre, que llegue de cosas maravillosas, ustedes que quieren para noviembre señores, hashtag bienvenido noviembre. Yo quiero que en este mes todos los amorosos encuentren el amor. Por favor, por favor, ya que cierren el año todos enamorados. Exacto, posiciones, venga. Mis amorosos, ¿cómo están? Bien. Pues arrancamos este programa con alguien que no ha encontrado el amor todavía, como que sí, como que no y como que sí, como que no. ¡Ana Morquecho! Tengo tantas cosas que contar de ti, que si las dijera, qué vergüenza. Por un par de copas me perdiste a mí, aprende a usar mejor la cabeza. ¡Cuánto desamor hay aquí! Y gracias a todos los millones de personas que han visitado este video, que te perdonen y lo pienses. Así es. Oye, Anita, hoy vienes acompañada. Hoy vengo acompañada. ¿Quién es? Son peluches que yo hago. ¿Tú los haces? Sí, con mi mami. Y también antifaces porque los estoy vendiendo para tener más dinero porque ya se gastan dólares. Entonces yo los hago, son hechos a manos, como puedes ver. Para ir a operar a tu hija. Sí, entonces yo los estoy vendiendo. El boleto que te regalamos aquí de la producción ya está. Pero todavía necesitas para ver el gasto, para tu mami, para tu niña. Sí, todo. Entonces también son antifaces, son para dormir. Están increíbles. Y de lo que ustedes me pidan, yo los puedo hacer. En las redes sociales. De lo que quieras, yo los puedo hacer, sí. Y los mandas de ahí. Sí, los puedo entregar. Bueno, pues vamos a apoyar a Ana Morquecho y a Anita, a su hija y a su mamá. Mami, ¿te regalas uno? Sí, el de lobo o el de pajarito. No, se lo voy a regalar. ¿Y si te lo compro? Bueno, llévalo este a tu esposo y esta coseta. Ok, muchas gracias. Pero yo te compro. Te compro la vaquita que está padrísima. Pues son cerditos. Yo te compro todo ya. ¡Ah, un cerdito! Yo le vi cara de vaquita, pero bueno, es un cerdito. Muchas gracias, Carmen. La primera compra del día ya la tienes hoy. Ah, muchas gracias, Carmen. Ok, ahorita me dices cuánto te debo. No, yo te las regalo. No, 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 te los voy a comprar con mucho cariño. Muchas gracias. Venga, ¿quién viene por Ana Morquecho? Bienvenido, Oscar. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, Oscar, emocionada. Muchas gracias por venir. Yo también estoy muy emocionado. Oye, a ver, Oscar, dime, ¿tú das segundas oportunidades en el amor? Eh, bueno, mira, este, a una infidelidad sí nunca daría una segunda oportunidad. Este, y digo, yo creo que somos humanos y todos cometemos errores. Entonces, pues, sí, sí daría una segunda oportunidad si lo valga. Oye, y si tu pareja es muy coqueta, ¿cómo le darías un escarmiento? Ya, bájale. Este, mira, yo creo que todas las mujeres por naturaleza son coquetas. Yo creo que esa es la naturaleza femenina. Y, o sea, no sé, digo, o sea, no sé. Yo soy la naturaleza de los hombres y de las mujeres. ¿Cómo, perdón? Es de los hombres y las mujeres. Este... Es pareja la cosa. Es que yo creo que de los dos, pero yo siempre he sentido y he pensado que siempre y cuando respetes a tu pareja y le des su lugar, pues eso es lo más importante. Y sobre todo, si hay cariño o amor de por medio, pues, ¿qué mejor? ¡Oye! ¡A ver, Oski! ¡Tú, eh! ¡Oye! ¡Muchas peluches! Yo te activo un buen amigo. ¡Gracias! ¡Me vas a comprar aquí! Ana es una gran mujer, se preocupa mucho por los suyos, tanto como por su hija, como por su pareja. ¿Tú cómo la harías para sacarle a alguien que nada más le está quitando el tiempo y molestándola y que la cela de todo? ¿Cómo la harías tú para que se olvide de esa persona? Pues mira, yo me dedicaría realmente a nuestra relación, porque yo creo que una relación es de dos. Y la verdad es que, pues, no sé, yo creo que como que con el cariño y el buen trato y el respeto, no es necesario estar como metiéndote en problemas o quizá, no sé, yo me evito mucho los problemas, la verdad no soy un chico que esté en eso, no me gusta. Anita, ya me dice que aquí está Rorro. Hola, Rorro. ¿No estabas muerto? ¿Andabas de parranda o qué? No, fui a un evento, pero aquí estoy. ¿Fueron a un evento? Así es. Bueno, más adelante tendrán el detector de mentiras, Rorro. Ok. Sigue sin hablarse, por lo que veo, ¿verdad? Oye, Oscar. Pregunta al flechado. Sí, dime. Imagínate que tú para tener confianza con tu pareja le enseñas tu celular siempre y tú de repente le pides el celular a tu pareja y no te lo quiere enseñar, ¿tú qué pensarías? Pues mira, yo no soy de esas personas que pide el celular, no me gusta estar revisando. A ver, ojo, yo te pregunto. Si te lo pido, me lo meto. Escúchame, yo te pregunté, ¿tú qué pensarías si tu pareja no te lo quiere enseñar en caso de que sí se lo pedirías? ¿Por qué? Pues no pensaría nada, la verdad es que no me interesa. O sea, si ella me da mi lugar, me respeta y hay amor, yo creo que la confianza es primero. Si no te lo quiere enseñar, seguramente es porque algo esconde. La confianza. Deja de sacar aquí tus traumas. Tiene que haber confianza. A ver, Damaris, tranquila, todavía no te di la palabra, al rato platicamos. Disculpa. Bebesita, ¿tú sabes bien de esto de pedir los celulares, las contraseñas? No, no, no me acuerdo. ¿No te cayó el saco? No, es que ¿te he pedido alguna vez el celular? No, nunca. Para la ver la hora. Oye, ¿qué hora es? Y ya me he dado la hora. Pregúntale eso a Brian. Pregunta, bebesita. Yo quiero saber, un día estaba yo con Anita, la huerfanita, en su coche, ¿no? Entonces, Ana tenía su bebé, Anita María, y me dijo, cambia el pañal. Y yo dije así como, ay, no, no, tú cambiarías pañales, así aprenderías, porque yo no sé, la verdad me estaba enseñando y no aprendí bien. Sí, sí lo haría, sin ningún problema. Ese día fue muy chistoso. No tengo problema en eso, me gustan los niños. ¿Sí te gustan los niños? Sí, sí me gustan los niños. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 26. Bueno, ¿levantamos portal? Levantemos este portal. De pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Oscar, tienes que apoyar a Ana y le compras unos peluchitos. Claro que sí. Unos antifaces. De hecho, pues yo me dedico a las ventas y ahorita que estaba escuchando eso respecto a lo de los peluches y los antifaces, igual hasta también podría apoyarte para meterlo ahí en uno de los proyectos. Mira, hasta negocio. Ya, muchas gracias a ti. Tómense de las manos, Ana. Bueno, está bien, vámonos de cita. ¡Bien! Levantecita y a vender peluches y antifaces. Sí, 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 sí. Tenemos una sí, 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 sí. ¡Eh! ¡Cita! ¡Cita! Oye, mira, es más, hasta nombre les podrías poner, les podrías los morquechitos. Ándale. ¿Puedes ir? Yo te voy a comprar un morquechito también. Muchas gracias. Todos le vamos a comprar. Pues vámonos de cita, señores, tú ya prometiste ayudarle y vamos a divertirnos mientras. Me lo llevo. Me lo guardas para coser, por favor. a la cosequilla. Oigan, quienes se fueron a una cita son algunas de nuestras parejas, se las vamos a ir presentando, Oscar y Alexia, porque ahora necesitamos que ellos hagan un acto de confianza. ¿Qué tanta confianza se tiene el uno con el otro? Vean estas imágenes y ahorita me van a platicar ustedes de la vivencia. Es extraordinario. A ver, vamos a ver las imágenes. Adelante. Cuéntenme, Oscar, Alexia, ¿cómo les fue el enigma? Fue una experiencia muy padre creo que nos sirvió para ver que tanto compaginamos entre ella y yo porque también teníamos como que pensar lo mismo porque era un cuarto donde teníamos que buscar pistas entre los dos y había como partes donde ella tenía que hacer cosas al mismo tiempo que yo. Entonces yo creo que aparte de que fue muy divertido, nos sirvió mucho como para fortalecer este vínculo que tenemos Alexia y yo y pues estuvo muy padre la verdad. Muchas gracias por habernos mandado ahí, estuvo súper padre. Cuando terminaron creen que ganaron Sí. Sí, yo creo que sí. Porque nosotros no pedimos pistas en primera. Podías pedir pistas pero nosotros no lo hicimos y quedamos así a nada de salir. A un paso de salir. A una puerta de salir. A un paso de salir. A un paso y no pedimos ninguna pista. Pero no salieron. ¿Eh? No salieron. Nos quedamos a una de salir pero ninguna pareja salió. Entonces nosotros fuimos los únicos que no pedimos pistas. Bueno, a ver, mi querido Juan Carlos Acosta, ¿cómo ves este acto de confianza? ¿Qué tanto les puede ayudar a ellos como pareja para fomentarla? Yo vi como mucha comunicación entre ellos, una complicidad, el estar diciendo o pensando como en estrategias o en herramientas que utilizar. Siempre en la pareja la confianza es una de las herramientas más importantes y de los dones más importantes allí. Una relación de pareja siempre va a ser un reto de confianza. No hay nada mejor que estar con alguien en quien puedo confiar, a quien no le tengo que revisar un celular, a quien no le tengo que preguntar dónde está, no me tiene que mandar una ubicación, no tiene que mandar o decir o pedir un permiso. Creo que solo de esta manera las relaciones es como pueden disfrutarse. Ahí están. Y ellos están muy contentos porque así se sintieron en este acto de confianza. Pero más adelante les vamos a presentar a Bruno y a Magali que también tuvieron la oportunidad de estar en este Rikima Rooms y a Richie y a Mafer. A ver qué tal está este tema con ustedes. ¿Sí? Pero vamos a ver, vamos a ver cómo les fue a los amorosos en el Halloween Party. ¿Se la pasaron bien? ¿Habrá ultimátums? Ay, porque hoy vamos a instalar las multas. Espérense, porque viene ¡Soy la ley! Más adelante. A ver, chequen. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche muero por tenerte aquí pero me da miedo enamorarme de ti y yo de ti yo de ti y yo de ti pero me da miedo enamorarme de ti y yo de ti y yo de ti No de mí, no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores Quiero darte las canciones que solo te hablan de amores Y que pienses en mí Así estuvo el Halloween Party Más adelante tenemos más imágenes Estamos de regreso aquí en Enamorándonos en vivo Para ti, para algunos también ya es puente Seguramente estás comiendo pan de muerto Con un chocolatito caliente para aquello del frío Bueno, pues disfrútalo junto con nosotros Oye, Bebeshita ¿Tú ya estás pensando con quién te vas a ir de viaje? No lo he pensado ¿Cómo? Pues piénsalo bien Tienes que buscar un acompañante ¿Cuándo tengo que decir? ¿Hoy? ¿Sí? Pues es que no sé ¿Quieres que el público te ayude? Que ponga caritas ahí en las redes sociales Sí Bueno, en las redes sociales Ustedes, ahí, que nos den tres posibilidades Dime para que el público sepa ¿Yéssica? Mujeres no Ah, ¿no digo nombres? Tiene que ser con nombres ¿Yéssica? Que Yéssica no Ah, ¡hombres! ¡Hombres! ¿Yéssica? Este, Jorge 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 Rápido Eh... Carlos ¿El Shulo? Y a mí ¿Y qué dirá Andrea Escalona de esto? ¡Ay, no me gusta! Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Mejor piénsalo Ya lo dijiste Jorge A ver si no te metes en problemas Bueno, no Jorge, Shulo y Harold No, no, no Entonces, ¿quién? Eh... ¡Ay, no sé! Bueno, piénsalo Y al rato le decimos al público Tus tres opciones Para que nos ayuden a votar ¿Quieren portal? Ay, ando media ronca hoy ¿Quieren portal? Sí Este portal es para Alguien que ya está muy contenta Encontrando y buscando el amor Sus piernas son como un par de cabecitos Venga, Pobotitos Me gusta tu nueva ropa Ah, mira, mira Sí, está linda Te ves muy bonita Estoy estrenando, mírame Eso Tu flechado Se llama Alain Alain O Alain Hola, hola ¿Cómo están? ¿Tu nombre es Alain o Alain? Alain Alain, perfecto Alain o Alain Acá, acá Ok, Alain Oye Dime, dime, Pobotito Si tú pudieras Decirle unas palabras A un ser querido Que ya no vive Con eso de los muertitos Y así ¿Qué sería lo que le dijeras Y a quién sería? Que ya no está aquí, obviamente Y ya Uf La verdad, mira Yo prefiré evitar las palabras Prefiero aprovechar el tiempo Y darle todo mi tiempo Todo mi cariño a esa persona Antes de que se me vaya La verdad No, 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 no Pero alguien Así debe ser Bueno, sí En vida, hermano En vida Así hay que hacerlo Bueno Que te ayude No, no respondí tu pregunta ¿Sí? ¿No? Sí Sí, sí Sí, ya la respondiste Muy bien A ver, a ver, a ver Chulo Compadre Pobotito la verdad Ha estado muy inestable ¿Cómo le vas a hacer tú Para llegar a su corazón? Porque no se decide O sea, tenía Fer Corona Tenía Sac Y al final de cuentas No se decide por ninguno Ok ¿Qué vas a hacer tú Para poder conquistar su corazón? Mira, de inicio aquí Quiero que sepan que vengo Desde Puebla por ella Vengo desde Puebla por ella ¡Saludos a Puebla! Desde Puebla Vengo desde Puebla por ella No quiero pensar en el futuro No me gusta presionar las cosas Vengo aquí primero Para conocerla Es una mujer muy fuerte Es una mujer que tiene Mucha sencillez en su corazón Mucha energía Me encantan las personas Pero es indecisa Es muy indecisa Es muy indecisa Nos encanta El tiempo lo dice todo, hermano El tiempo lo dice todo Pues ya empezó a correr tu tiempo Así que empieza Hay que aprovecharlo Alguien que la conoce bien es Sac Pregunta, Sac Hola, Alain ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Oye, a Popotitos le gustan Los hombres que cantan Chocolates, chocolates Ah, también canto Claro que sí ¿Sí? A mi Popotitos yo le doy mi amor Eso Y también le gustan Los hombres divertidos Claro Es algo que le gusta mucho Me encantaría hacer bromas con ella A ustedes A ti te voy a hacer bullying con ella ¿Ah, sí? Definitivamente No, no, no Quiero verlo Eso quiero verlo Oye, Alain ¿A qué te dedicas? Soy abogado Y tengo negocios Allí en el estado de Puebla Ah, bien Lupita, guapa, renovada A ver, Lupita Bueno, todos vienen con la seguridad De que sí, que sí, que bien seguros Y a la mera les da miedo todo ¿Tú qué piensas de eso? Para empezar a Popotitos Yo le ofrezco mi amistad Yo le garantizo Lo que digo aquí es que nuestra amiga Popotitos tiene una aura bloqueada Por una energía que se llama fercorona Aceite de sándalo con esencias y feromonas El flechado es lo máximo Vete de cita con él Conócelo Porque tiene mucho que aportar a tu vida Nuestro médico sexólogo Juan Carlos Acosta Más que Popotitos se mantenga como conflictuada O que esto le esté desconcertando Creo que toda mujer que tiene hombres a su alrededor Que quiere una relación con ella debe pensar Bueno, hoy ya entendí que esas personas no son para mí Pero me queda un aprendizaje Soy una persona que llama la atención Que puede iniciar una relación de pareja con cualquier persona Tengo cosas que ofrecer Valgo mucho Y la gente puede encontrar mucho en mi corazón Muy bien Gracias Juan Carlos Levantamos portal Ay, ese Juan Carlos siempre me da ánimos Eso Este es el momento en que los amorosos se encuentran Hola Copotitos Tenemos cita con Alain Como que sí se ve muchacho alegre A mí me gusta la gente positiva, trabajadora Así, con mucho ritmo, ¿ok? Y yo la veo como que sí Vamos a darle una porción Tenemos cita Esa es actitud mi querido Copotito Sí, 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 sí Tenemos una sí, 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 sí Eh, cita Muy bien, pues qué bueno que Juan Carlos te echa muchas corras Porque es verdad, mira, una mujer guapa, divertida Así que mi chavo, me la cuidas, ¿ok? Claro que sí ¡Vémonos entonces! A ver, no, no, no te me vayas, Popotitos Porque mi su heredia, mi sucia heredia La novia fugitiva Aunque no esté Jonathan PPPP Cuéntame, ¿qué investigas es? Para recordarlos, de todo me entero, Carmen, de todo me entero, extraño a mi Pepe, pero bueno, espero que regrese pronto. Y Fer Corona presume en redes sociales las llamadas nocturnas que hace con Popotitos, unas hasta de casi 30 minutos como novios adolescentes, Carmen. ¿De qué platica Popotitos? Sí, me marcó para saludarme, para saber cómo estaba. ¿30 minutos para saludarte? Y me estuvo contando porque tenemos un proyecto juntos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. De trabajo, que ya teníamos desde antes. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué proyecto fue? No, es que sorpresa. ¡Ah, mira qué casualidad! ¡Qué casualidad! De amigos, de amigos. Ya luego nos darán la sorpresa, mi querida Popotitos, vámonos, por favor, le han de llegar las cuentas bien caras a Fer Corona, vámonos. Váyanse de cita. Y oigan, por ahí me contaron que andan por ahí tristeando por las calles de la Ciudad de México. Oscarín y Jonathan, vean nada más cómo los encontraron, pobres muchachos. Así andan tristeando por las calles de la Ciudad de México. Si los encuentran, pues denles un abrazo para que se sientan mejor y díganles que aquí los esperamos cuando ya estén dispuestos a encontrar realmente el amor. Y alguien que ande en busca del amor es mi querido Braulio. Y anda como emocionadillo ahí con Yanis, ¿es? Yanis, Yanis. Y ahora con ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas y se nota, ah, ah, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y báile conmigo, solo conmigo, hey. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y báile conmigo, solo conmigo, hey. Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo... Braulio y Yanis. Hola. Bueno, gracias por la cita que tuvimos, yo estoy muy agradecido. Hemos estado platicando mucho y Yanis no quiere ser mamá, para empezar. Ella no cree en el matrimonio, una relación sí, obviamente, y bueno, eso me entristece a mí mucho. Me enamoré en el sentido de un cariño tan grande porque es una mujer muy inteligente, muy divertida. Ustedes la vieron ayer bailando, espectacular, pero yo no podría seguir así en la cita. Entonces tenemos bateado. Bueno, te cuento, Carmencita. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate, bate bateado. Bueno, Carmencita, la decisión de Braulio no me hace para nada triste, pues sí nació una linda amistad, pero yo siento que a Braulio yo no le importé en ningún momento como persona. Esta tarde, platicamos por WhatsApp y yo le comenté que me sentí un poco indispuesta porque ayer en la cita me mojé y pues me dolía mucho la cabeza. Él me dijo que si yo no asistía hoy para acá, él me iba a batear. Lo que hago, lo que me hace pensar que él no está acá conmigo porque yo realmente le gusto, simplemente para tener una persona guapa a su lado, hay que presumirle a las redes sociales, a las redes sociales. Y eso me hace sentir bastante mal porque en las citas él me hablaba de otras personas, que alguien le mandaba flores y ese tipo de cosas. Yo por lo menos soy una mujer con el sentido... ¿Alguien de aquí? No, alguien de acá no. ¿Alguien de tu cumpleaños? Bueno, tú no me dijiste que el día de tu cumpleaños me dijiste que hace antes de ayer. Siempre me envían. Yo soy una mujer con el sentido del respeto hacia las personas. Mira, por cierto, mira, tal cual, de hecho ahí está Dimitri. Ok, mira, tú eres una mujer hermosa, elegante, divina, me encantas. Desde aquí te quiero pedir una cita. Dimitri. Pero pídele cita en tu casa, Chato, tú estás expresado, ¿qué te puedo decir? No, pues tenemos bateado, vámonos, muñeca hermosa. Ya eres bate, bate bateado. Bateado. Ya eres bate, 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 bate. Eh, bateado. Expulsado y bateado, Dimitri, qué bárbaro. Pues Braulio sigue buscando el amor. ¿Cuántos años? ¿50? 50 años. Veracruzano, cantante, core player, divorciado y con una hija. Muy bien. Gracias, Braulio. Mi sucia heredia, novia fugitiva, cuéntame. Carmen, te cuento que el abogado ya acompañó a Richie a los juzgados para poder concluir los trámites de su divorcio y poder entregar los papeles correspondientes para poder casarse. Vamos a verlo. Vamos aquí a las afueras de los juzgados familiares de Juárez, en la Ciudad de México. Y bueno, pues después de una búsqueda exhaustiva, nos percatamos de que el trámite de divorcio lo había llevado de forma incorrecta Richie. Y bueno, pues el día de hoy presentamos los documentos para que se inicie su trámite de divorcio. Ahí están los documentos y más adelante sabremos más de las parejas. Seguimos en vivo aquí en Enamorándonos y de verdad una cita muy, muy especial en la que tuvieron Michelle y Gael. Vamos a verla. Yo platiqué con Michelle que ella sea amiga de mi mamá y pues yo quiero que nadie pelee. Pues bueno, me sorprendió la verdad mucho el portal con el hijo de Damaris, ya que Damaris y yo tenemos diferencias. No me gusta que la gente pelee y por eso quiero que todos sean amigos. Jugamos, nos columpiamos, nos aventamos, platicamos mucho de lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y me invito a un helado Michelle porque es muy amable. Siento que es muy bonita la experiencia de tener un hijo y es súper divertido con vivir con un niño. Es la primera vez que convivo con un niño. Quiero que sean felices y quiero que sean amigas. Para ser hijo de Damaris la verdad me sorprendió muchísimo porque es súper lindo. Me gustó mucho. Es un niño muy lindo y muy maduro. Y Gael lo único que quería es que Michelle y Damaris fueran amigas, ¿verdad Gael? Sí. ¿Y la pasaste bien en esta cita? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? De que jugamos en los columpios. ¿Sí? Sí. ¿Y esa flor a quién se la trajiste? Yo se la traje a Michelle. Y no vino. No vino Michelle. Michelle no está aquí. Pero si yo se la compré con todos mis ahorros. Ay, mi amor. La compró con sus ahorros. O sea, ¿en serio no vino? No vino. Soy la ley. No, perdón, perdón. Espérame, 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 espérame. Primero me invitan y luego ya no me dejan hablar. Permítame tantito. Primero que nada, qué bonito, porque yo los veía en la tele y por fin estoy aquí. Bueno, ahí en el módulo de policía. Saludos a Norma y a mis compañeros. Pero, perdón, a ver Damaris, tú primero arregla tus asuntos, espérame tantito. Y segundo, Gael, ¿dónde está Michelle? ¿Por qué no vino Michelle? No lo sé. ¿Sabes qué Michelle? Permítame tantito. Voy a sacar aquí el arma del delito. Le voy a decir una cosa a Michelle. A ver, ¿por qué andas dejando plantado al niño? O sea, eso no se hace, Michelle. Y entonces, primero que nada, primero que nada, le voy a escribir una multa. Pero a ver, a ver, Damaris, defienda a tu hijo tantito en lo que yo aquí... Déjame, este, formulo la cosa de la multa. Mientras hace la multa, Damaris. Se me hace una falta de respeto. Si de por sí es una falta de respeto plantar a cualquier flechado. Nosotros hicimos el esfuerzo. Yo doblé las manos, cedí. Porque todos se han dado cuenta que ha sido imposible tener un acercamiento. Él me pidió venir. Yo accedí por el amor que le tengo. Pero esta es una grosería lo que le estás haciendo a mi hijo, Michelle. O sea, no entiendo qué falta de respeto hacia las personas y en esta ocasión y hacia mi hijo. Entonces, se lo estás haciendo a él y me lo estás haciendo a mí. Espero que cuando vengas tengas una buena explicación de por qué plantas a una persona y por qué le rompes sus sentimientos. Entonces, no entiendo qué razón puede ser tan grande para no haber llegado. Así es, Damaris. Juan Carlos Acosta, eso no se le hace a un niño. Un niño que venía ilusionado en que hicieran las paces. Ayer por fin se logró, pero hoy no asiste. Gael tiene un gran corazón. Y yo espero, Gael, que esta situación no afecte el buen sentimiento que tú tienes y lo que tú estás promoviendo y el ejemplo que nos das a todos los adultos en este programa. Amistad, reconciliación, amor hacia otros y perdón. Así que tú ya eres un ganador, esté o no, Michelle aquí contigo. No te preocupes. Así es, Gael. Así que hay que seguir adelante. Mira, soy la ley. No se preocupen aquí porque soy la ley. La ley está aquí pendiente. Damita, Damaris y Gael, les tengo aquí la información. La multa para Michelle son, primero, 225 mil 532 al aroes mínimos. O la opción B, pasear a Gael todo el puente encadenados y llenarlo de dulces. Eso es lo que me hace. Me hace esa multa. A mí también me encanta la segunda opción. No, de que paga con recargo. La multa está y la tiene que cumplir. Ahí está. Pues tendrás que cumplir con la multa, mi querida Michelle. Oye, y yo te voy a dar un premio de compensación. Te voy a regalar un morquechito. ¿Va? Le pedimos a Anita un morquechito. ¿Quieres un morquechito? ¿Sí? ¿Sí? Pero hecho especialmente para ti. ¿Ok? Ya está. Y eso va a ser regalo mío. Ya está. Bueno, pues vámonos entonces para ir pensando qué morquechito vamos a conseguir. ¡Ay, tan guapo Gael! Y vámonos a un portal. Y este portal es para... ¡Harold! Y aquí está la flechada que viene a este portal. ¡Carol! Caro, ¿verdad? Caro. Caro. Hola, Caro. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, tengo una pregunta para ti. Dime. Si tuvieras la oportunidad o un día de tener el mejor trabajo del mundo, ¿cuál sería? Eh, viajar por todo el mundo. Viajera, trabajo. ¿A ti también te gusta viajar? Oye, otra preguntota. Eh, si toda la gente te dijera que tuvieras una cita, fuerzas, ¿tú la tendrías? No. ¡Oh, Carlos! ¿No? Carlos Neda. Mírame aquí. Dígalo cantando. Vamos a decirlo aquí. Quiero saber. Espero no vengas con prisa. Pero no te das celos, Annelisa. Solo una pregunta, ¿eh? No sé. Ok. Yo creo que si ellos dos tuvieran algo, lo tendrían que decir, ¿no? Porque es una falta de respeto para nosotros. Venir al portal y... Tendrían, tendrían que decirlo. Tendrían, pues. ¿Verdad, Annelisa? Sí. Annelisa, pregunta. No, sí, tienes toda la razón. Y eso de forzar una cosa para que se dé algo, no. O sea, termina no funcionando, luego las relaciones no se dan así, ¿no? Mi pregunta es, Jaro, la verdad es que sabe bailar excelente. Entonces... Me gusta cómo baila. O sea, la verdad. ¿Tú sabes bailar? Mucho. Me encanta la salsa. Perfecto. La salsa. Ni chulo. No, no, no. Esto ya es una broma, Jaro. O sea, todavía dices que no hay nada aquí. ¿Ayer con quién estuviste toda la noche? ¿Con quién te fuiste a cenar? Y ahora resulta que aquí no existe nada, Jaro. Literal, literal. Toda la gente ayer estaba abordando el tema, que Annelisa y yo. Toda la noche nos la pasamos platicando de eso. Ayer tú lo especifiqué en un Facebook Live. Vean dónde vamos a terminar cenando y con quién estabas. No, no, no. Yo les dije a todos, yo les dije a todos que iba a aclarar la situación con Annelisa. Toda la noche estuve hablando con ella. Esto ya es una burla, Jaro. O sea, estabas Oscar ahí. No me va a dejar mentir. Oscar, por favor, defienda a tu hermana. Preguntas. Lupita, pon orden. Chulo, chulo, Chihuahua. ¿Por qué no esperas a que acaben de su portal y luego ya le hagas? Es que esto ya es una burla. O sea, Jaro se supone, ay, yo no siento nada por Annelisa y ahí está, ahí está, ahí está. Hay 20 lugares en la mesa y está al lado de Annelisa. Hijo de Lupita, ¿qué caso? Es lo malo que todos echan de cabeza. Esa y están igual, no sé qué alojan. Están igual. ¿Ya ves? A ver. Ya, Chulo, ya, tranquilo. Serrat, ¿y ese oso qué? Pues es que es mi oso y lo traje porque a mí me gusta muchísimo. Y Oscarín paseando por las calles. Oye, aprovechando, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si alguien... O sea, ¿no te importa lo que pase, Oscarín? No. No. Ok. Tu pregunta. La pregunta. Si alguien te regala un detalle y te enteras que es de otra persona, ¿tú qué harías? Se lo regresó. Sin pensar lo contestó. Se regresa. ¿Cada quién? ¿Cada quién? ¿Cada quién? ¿Cada quién? Sebastián. Micrófono, Sebastián. Ay, te escucha. Gracias por esas palabras. De verdad, yo lo único que voy a decir, perdón, Serrat, si el otro día dije que eras X, perdóname. O sea, yo de verdad creo que fue un impulso, pero de verdad no es que eres X, sigues siendo una antimujer. ¿Por qué? Porque lo que has hecho, mi reina, o sea, fíjate que una dama lo dice frente a todo mundo, que eso no se hace. Y tú lo vienes a mostrar con orgullo. O sea, como si fuera un trofeo cuando lastimaste no solamente un corazón, lastimaste varios corazones. ¿El tuyo igual lo lastimé? El mío no lo lastimaste, gracias, porque te recuerdo que yo te batié. Yo creo que la gente y el público tiene razón en que tú no eres un hombre, te recuerdo que yo te batié. Porque te faltas al respeto a una mujer. Yo te recuerdo de que te batié. Yo jamás haría eso. Y porque creo que te falta mucho para ser una mujer. ¿Ah, sin mi vida? Sí. A ver, Ria, no se falten al respeto. Nada de decir antimujer y demás. Eso no tiene nada que ver con las acciones que está teniendo Serrat. Creo que son cosas diferentes y hay que separarlas. A ver, mi príncipe de los sueños. Ey, silencio. Lo último que quiero, amorosos, es armar lío entre ustedes. Pero tengo que aclarar una cosa. El tarot me está revelando que aquí, en este portal, hay una situación de más. Y es la situación que existe entre Ana Tlatelpa y Harold. ¿Levantamos portal? ¿Qué piensas tú? Oscar, Oscar está insistente. O sea, de verdad. Pero a ver, no le estoy pidiendo opinión a Oscar. ¿Levantas portal, Harold, o no? Sí. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Estamos arrancando nuestra segunda hora de enamorándonos en vivo. Y ahora sí, este es el momento en que los amorosos se encuentran. Ay, espérame, espérame, espérame. Espérame ahí, portal, un poquito más. Oski, ¿qué tienes que decirme antes de levantar este portal? O sea, mira, Harold, me caes muy bien, pero yo no sé si tú nada más estás pasando el rato con mi hermano, de verdad te interesa. Porque, o sea, aquí vienes a dar otra cara que no eres así cuando estás con ella. Porque ayer, no me dejará mentir, Carlos y muchos de los amorosos, te besaste en la boca con mi hermana enfrente de mí. ¿Enfrente de ti? De hecho, hasta varios de producción lo vieron. Ajá, o sea, lo vio Dimitri, lo vio Carlos Calderón. No hay pruebas. O sea, lo vimos varios. No hay pruebas. ¿No hay pruebas? No, eso es un juego muy sucio. Annelisa, lo está diciendo tu hermano. O sea, no vas a decir que era mal, Ana. O sea, que da que soy un mentiroso. Está muy bien. Porque eso pasó. Ya, espérame tantito. A ver, si le di un besito de piquito, debo de ser muy honesta. La verdad. Espérenme poquito, yo les voy a dar algo con mucho cariño. A los dos. ¿Tienen? Tienes ultima tú. Tienes ultima tú. Ya ganaron algo el día de hoy, por lo menos. Y soy la ley, también tienes que darles algo, ¿no? Algo muy rápido, muy sencillo. Y Anita, ¿puedes venir, por favor, un minutito? Ven para acá. O sea, rápido. No, a ver. ¿Qué es eso de que se andan dando besos acá, bocinazos? Ponte acá. Córrele, córrele. Pero puede piquito. De una vez les voy a explicar cómo está la cosa, ¿no? Porque pues como andan, con todo respeto del bizcocho del cue, pues les voy a poner aquí las esposas, porque se van a quedar encadenados. Aunque tengas cita, aunque tengas portal, ¿no? Ni me volteé los ojos, ¿eh? No me volteé los ojos, porque sí te ando dando esto. A ver, pórenle acércense. Con todo respeto del bizcocho del cue, que es el que pone los encadenados, ¿no? O sea, aquí en tres familias, pues hacemos lo que... Espérate. Tú espérate, tú no digas nada, porque traes la boca muy ocupada dando besos. Aguántame. ¿Qué puede piquito? Aunque tengan cita, se quedan pegados, he dicho, con permiso. Eso. Soy la ley en tres familias, después de enamorándonos. Y así acompañadito, Jaro, levantamos este portal. ¡Ya se encontraron los tres! ¡Mira, mi Dios! ¡Por favor! ¡Ay, Jaro, no tienes vergüenza! ¡Era más de lo que esperaba, Jaro! ¡Más de lo que esperaba! ¡Pura resucita! ¡Oye, no! A ver, Jaro, vea los ojos a Jaro, que vino por ti este portal, y dime si tenemos cita. ¡Caro! ¡Qué gusto! Pero esta me estaba anotantita. No, no puede ser otro día, digo. ¡Qué falta de reto! ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¿Con quién? ¡Con Caro con la genisa! ¡Con Caro! ¡No, no, no! ¡Ah, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Lupita! ¡Embarazoso momento! ¡Lupita! 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 ¡No sé qué pasa si niña! ¡No sé que no me quiero! Es que eso es lo que queremos evitar, por eso se les dice cada rato, esto es lo que hay que evitar, hacerles malas vibras a las flechadas que vienen por ustedes. ¡No! ¡Eso es lo que queremos evitar! ¡Faltar el respeto, no! ¡Caro! ¡No, espérame, Ana Elisa! Primero, Caro tiene que resolver este portal. Entonces, dime, ¿qué tenemos con Caro? ¡Díselo a los ojos! Caro, no tengo la otra mano, pero la verdad es que eres una chica muy linda, es un placer que hayas venido por mí y la verdad... ¡Cita! ¿Sí? Sí, sí, quiero cita. ¡Sí, quiero cita! ¡Angelisa! ¡Híjole! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cita! ¡No, no tengo nada! ¡Mi querida ley! Creo que nos acabas de poner... ¡¿Qué suena leyесь?! Nos acabas de poner en una encrucijada. Yo no sé qué voy a hacer con este trío de cita. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tremendo! Es que solo fue un besito como de, Harold, adiós. ¡Oh, no! Así, así. Así empiezan, con besitos de amigos. Serrat. Bueno, antes nos fuimos al corte y ya no pude decirte, Sebastián, que yo no sé por qué. ¿Por qué te interesa tanto el oso y a Miguel y no sé qué? Quiero hacerte una pregunta. ¿De dónde viene Nicole? ¿Cómo? ¿De dónde viene Nicole? No sé, supongo que de su casa. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí, muy seguro. Te voy a volver a hacer la pregunta. ¿De dónde viene Nicole? Cuando quieras. Nicole debe venir de su casa, no sé. A ver, Susi Heredia, ¿tú sabes de dónde viene Nicole? Sí, así es, Carmen, de la casa de Sebastián, que es su lugar favorito últimamente. ¿Qué qué? De tu casa, Sebastián. ¿Por qué mi casa? Mira. De ahí viene y ahí lo confirma. Perdón, a ver, señorita, ¿usted tiene muchos amigos? No lo tiene, bebé. Exactamente, no tienes amigos. Pero por lo menos no soy hipócrita y vengo a mentir aquí. ¿No eres hipócrita? No, claro que no. Ah, por Dios. Yo siempre digo la verdad. Bueno, bueno, ok, no, bueno. Y si fuera hipócrita no traje el oso. Exacto, traes el oso porque eres hipócrita. Sebastián, contesta una pregunta. Sí, la que usted es de mi reina. ¿Nicole viene de tu casa? Nicole no viene de mi casa, es muy amiga mía, la quiero muchísimo. Y la cadena de que le di es por amistad, justamente por amistad. Ahora, diga una cosa, ahora diga una cosa. Dimitri, por favor. Sí, a ver, amigo, dime lo que quieras decir. A ver, Dimitri. La verdad, eso no es ninguna amistad. A mí me parece una falta de respeto de Nicole y de tu parte. Ah, ¿sí, por qué? Estar jugando. Mira, porque cuando estaba yo de citas con Nicole, ella publicó... Tú estás con todo mundo, amigo. Estabas recién de la mano con una chica ahí. Déjame terminar. Estabas recién de la mano sacándote fotos con una chica. Yo comienzo... Estoy hablando con él. Estoy hablando con él, mi reina, por favor. De eso sí se lo doy. Mira, yo estaba saliendo con ella y ella subió una foto, González con tu collar. Estaba saliendo con ella y le mandaba mensajes a Rocío. Escucha, escucha, escucha. ¿De qué me estás hablando, amigo? Dimitri, por favor. A ver, Sebastián, Dimitri, uno por uno. No solo una foto donde sale con tu collar, donde dice que extraña tu playera, tu olor. ¿Sabes qué? A ver, ya, 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 ya. Los tres, los tres, Rocío, Sebastián y Dimitri, se van allá atrás con Soy la ley. Órale, ya. Pon orden, pon orden, ponle su multa respectiva, mi querida ley, por favor. Soy la ley. Me hubieran dicho, me traigo refuerzos, más esposas, es que no puedo... Y ustedes... No te preocupes, yo tengo unas allá atrás que te puedo prestar, entonces ve pensar en las multas. Acompáñame. Su cara de nervios, su cara de nervios. Vá, que te vaya bien. Gracias. Vaya cosa que se ha armado el día de hoy. Pues ahora sí, entonces tenemos cita, pero antes de llevármelos de cita, miren, yo ya cumplí, ya mandé traer el morquechito para mi querido Gael. Gael, Gael, ven. Gael, córrele. Sí, ándale, que ya te traje tu morquechito. Mira. ¿Te gusta? Listo. Sí. Ya cumplimos, ¿ok? Ya cumplimos. ¿Te gustó? Sí. Muy bien, pues bueno, ahora acompáñame a llevarme estos tres porque no sé qué voy a hacer con ellos, se van de cita. Ay, caray, pues vámonos. Ayúdame, ándame. Así son las cosas del amor. Vámonos, un portal. Sí. Y este portal es para ti, bebesita. Que ya me tienes que decir, ¿cuáles son tus opciones para el viaje? Tres opciones para que la gente participe y nos diga quién le late como acompañante de viaje. ¿Ya los tienes? Dime. Tres. Yo quiero a Oski. Oski está ocupado. Bueno, está bien por si acaso, ¿no? Daniela, si no lo dices en serio, te quedas sin viaje, ¿eh? No, 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 ya. Yo quiero a... a Carlos. ¿Carlos? A Juan Carlos. Y a Brian. Brian. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Que Brian es mi amigo, mi pollo, mi pollito, y yo jamás aceptaría un viaje con ella. Oh, bueno, está bien, ok. Por respeto, por respeto. ¿Y Brian, tú aceptarías? Yo no quiero ir con ella a ningún lado. Bueno, ok. Porque no te quedas sin más ilusiones, nada más por eso. Ok. Está bien. Y el chulo, el excuñado. No, pues hola. Resolución con Andrés Calona, entonces me quiero esperar. Yo tengo una resolución con Andrés Calona. Tienes más. Entonces... Espérate, Shulo. ¿Cuál resolución si apenas estamos esperando que llegue a un portal? Bueno, ya sé, pero pues tengo que esperar porque qué tal si quedo mal desde ahorita. ¿Qué tal si no viene? Pero pues ya ni modo, pues ya ni modo. Me quedo sentadito aquí. Si no tendrás otro portal si no viene. Pero hay que esperar. Pero hay que esperar, sí. Ok. Bebesita, tus tres opciones creo que no. No funcionan. Solan, solan. Rorro. ¡Ah! ¡Broni! ¿Rorro? Oh. Eh... ¿Jorge? ¿Quién? ¿Jorge? ¿Jorge? ¿Neda? ¿Neda? ¿O quién? Y... Pero es que ya dije, Brian, Brian, no quiere. No quiere. Eh... Bueno. Ni modo. Te falta uno. Lo voy a pensar. Que la gente vote. ¿Sí? Que la gente vote. Pónganos ahí sus emojis. Ya. Siéntate. Relájate. Relájate. Bienvenido. Iván. ¡Sí! No perdí la razón. Hoy he venido a confesarte. Lo rico que se siente amarte. Ah, ¿qué me has hecho? Que ya no tengo... Bebesita. ¡Holi! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, bebé? A lo mejor te vas con un viaje. Bien, con muchas ganas de conocerte y de tenerte conmigo. Mejor vete conmigo, ¿ya ves? Oye, bebé, si yo te invito a Playa del Carmen, ¿irías? Pero por supuesto, es más, vamos ahorita. Ahorita, dice. Popotitos. Está galán el muchacho, está galán. ¿Así? ¡Déjame! Muchas gracias, muchas gracias. Hay que apreciarlo, hay que apreciarlo. Muchas gracias. No, espérate. Dinos, ¿cómo enamoras a las muchachas? A ver, dinos. ¿Cómo las enamoro? Sí. Fíjate, es muy fácil. Yo trato de ser sencillo. Ay, pero así que digas tan fácil, no, bebé. A mí me cuesta trabajo enamorarme. Ah, no, ¿verdad? ¿Ah, sí? Ajá, sí, claro. Mami. Siempre trato de dar lo mejor de mí. Siento que soy una persona muy honesta y aparte sencilla, entonces. Pero ¿cómo la vas a enamorar? ¿Cómo la voy a enamorar? Sí. Dando lo mejor de mí y te aseguro que le va a gustar que soy muy detallista. ¡Oh! Muy detallista. Me encanta salir de fiesta, veo que le gusta. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Soy saxofonista. Soy saxofonista. No escuché. Aparte, estoy por emprender algo bastante bueno. ¿Emprendedor? ¿Eres emprendedor? Correcto. Sí. Me gusta bastante trabajar, es mi pasión. Es que no te entendí lo primero. Sí, a ver. Repite todo. ¿Saxofonista? Saxofonista, es correcto. Ah, ok, ya. Ahora sí, ya entendimos, saxofonista. Otro músico. A ver. ¿Qué quieres que pregunte? ¿Cuántos años tienes, bebé, nada más así casual? 23. 23. Brian. Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Estarías dispuesto de dejarle hablar a todas tus amigas? O sea, no puedes tener amigas porque Daniela se enoja. ¿Estarías dispuesto? Por supuesto que sí. O sea, ninguna. Porque hasta con tu mamá se va a poner celosa, ¿eh? ¿De veras? Pues mira, yo sería capaz de hacer lo que sea por ella. Estoy aquí por algo y voy con todo. A ver si es cierto. Nice in. ¿Qué buscas en una mujer y por qué piensas que Daniela lo tiene y no atrás de aquí? Ok. Lo primero que busco es educación, humildad, que sea linda, obviamente atracción física que honestamente ya está increíble. Y también busco polaridad, atracción, sensibilidad. ¿Así? Súper sensible. Súper sensible. Gerardo. A ver, flechado. A ver, dime. La bebesita está recién tuneada después de las operaciones, ¿verdad? ¿Qué hay esa? ¿Qué hay esa? Si tú tuvieras la oportunidad de tunearte alguna parte de tu cuerpo, ¿cuál sería y por qué? Ay, bebé. ¿Cuál sería? Mejor que me dé otra tuneada a mí. ¿No? ¿Así? ¿A él lo mandamos, Ángeles? ¿Por cuál vamos? ¿Tú ves, Iván? Honestamente, no sé contestarte bien esa pregunta, soy honesto, pero probablemente quizá, no sé, meterme más al gimnasio, ser más atleta, comer mejor, alimentarme mejor, porque me acepto tal cual soy. Mis expertos, ¿qué opinan de este portal de la bebesita? Pero antes de ir con el príncipe, a ver, Damaris, Damaris, estos ojos me dan miedo. ¿Qué pasa, Damaris? Es que sabes que, Brian, yo no sé para qué quieres tener amigas, si con Dani puedes tener amiga, hermana, novia, todo en una mujer, eso no es valorar. Yo tampoco quiero que él tenga amigas, ¿para qué quiere amigas si me tiene a mí? ¿Tú? Muy bien. Gracias. Bien, bebé. Damaris, por favor, Damaris, creo que por eso estás enojada con Rorro, porque eres igual que Daniela, discúlpame, discúlpame. Oye, pero tampoco insultes, tampoco insultes, tampoco arreglar. No estoy insultando a nadie, es mi punto de vista. Ya, si me superé. Ella me está atacando. Yo te superé, ya. Yo también. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Que vaya a plegarme, tú. Sí, sí, sí. Venga. Ya, Iván. Venga. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor, el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, tú me llamas, tú me llamas. Vamos a citar. Esa mirada de quién fue, bebé, chita. Es que se me hace conocido. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿De dónde será? No, no, te voy a decir de dónde. Ok. Perfecto. Entonces, ¿tenemos cita? Este, bebé, ¿tienes coche? Tengo un bocho, si te interesa. No, bebé, bocho no me gusta. Soy muy sencilla, te lo repetí en un inicio. Te vamos a cobrar el comercial, Iván. ¿Ah, sí? Ay, perdón. Este. No, sí tengo coche. Veamos. Bebé, chita. ¿Tenemos citas o no? Yo creo que sí, bebé. Sí. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! ¿Será acaso que Iván es el que se va con mi querida Danielita? Ya veremos, señores, mientras nos llevo de cita. Me gusta decir algo. ¿Qué quieres decir? Hoy es cumpleaños de una persona muy especial. Es de mi abuelita. Ah, me da ese cumpleaños. Me está viendo el aire, así que, abuelita, te quiero mucho. Toda mi familia la amo y todo momento estoy haciendo cosas. No, ya, ándale, ya, te gustó, tú, tú. Vámonos, luego les mando saludos. Este ya, los saludos son buenos. Estamos en vivo aquí en Enamorándonos. Algunos ya andarán de puente y nosotros trabajando con muchísimo cariño para ti. Y en el corte comercial pasó algo que de verdad nos conmovió a todos, porque aquí está un niño en el público que estaba llorando junto con la bebesita. ¿Cómo te llamas, mi amor? Emiliano. Emiliano. Oye, Emiliano, ¿y por qué llorabas? No, no, voy a llorar. ¿Por qué llorabas, mi amor? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Ay, chiquito! Emiliano, dime por qué lloras. ¿Por qué, mi vida? Dime. ¿Por qué? Es que hiciste hasta llorar a la bebesita, mira ¿Por qué lloraste, Emiliano? ¿No nos quieres decir ahorita? ¿Al ratito? ¿Sí? Ay, mi amor, quédate con él, bebesita No lo dejes solito, por favor ¡Ay, ay, ay! ¡Quieren un portal! Es que me atoré con la cámara aquí con Mayen Mayen me andas metiendo el pie Bueno, vámonos a un portal Y este portal es para... ¡Chulo! No sé qué hacer Pues yo que tú mejor sí sabía qué hacer Y en este portal viene... ¡Sandy! Tengo tantas cosas que conmigo ¡Qué nervioso! ¡Aquí está Andrés Calona, chulo! Pero a ella le gusta cambiarse el nombre con este rollo cabalístico ¿Verdad, mi Andy? Sí, ¿cómo sabes, Carmen? Oh, ya ves Me gustó ese nombre de Sandy Sandy Sí, es como San Daddy, ¿no? La de Vaselina Ándale ¿No? Sí, te queda bien Aparte vienes guapísima ¡Ay, Chulo! ¡No, hombre! No me lo esperaba Pero a ver, vamos a empezar con las preguntas Antes que nada, bueno Muchas gracias por venir Por cumplir tus promesas también Pero ahí te voy una pregunta ¿Qué harías Si tu mamá te prohibiera andar con una persona? Híjole Casi no me ha pasado, Chulo ¿Pero qué harías? Casi no Casi no Para eso es muy evidente Pero la verdad es que a mí sí me importa mucho lo que piense mi mamá, mi papá, mi familia, mis amigos Digo, lo más importante yo Pero sí me importa lo que me rodea Sí me importa lo que diga Magda ¿No importa lo que opine la familia? No, está No, yo sé Pero estoy así Yo no sé ni qué preguntar A ver, tu hermano que te ayude A ver, mi carnalillo Sandy ¿Te gusta Sandy? ¿Te gusta el Sandy? ¿Te gusta que te canten al oído? Fíjate Sí, 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 sí me gusta ¿Qué más quieres, Sandy? Sí me gusta Yo tengo una pregunta ¿Y a ti te gusta cantar al oído, Sandy? Sí, sí me gusta ¿Ah, sí te gusta? Tengo una pregunta Va Chulo, ¿se puede? Sí, claro Chulo, ¿tú para qué quieres una pareja? Para crecer juntos O sea, yo creo que Gracias al programa nos hemos dado a conocer Pero me gustaría crecer con mi pareja Como persona Este, formar una familia ¿Te gustaría formar una familia a ti? Sí, a mí me gustaría Con hijos, tener hijos Sí, sí me gustaría ¿Cuántos te gustaría tener? Como unos tres Más o menos Tres Para empezar Para empezar Poquitos Popotitos A ver, aclaro que No necesitamos de una pareja para crecer Claro que sí Te puedes apoyar Crecer uno Uno por sus propias Sí, pero digo crecer juntos Crecer juntos Darle luz al mundo, Popotitos Bueno Bueno, esa es una Esa es una Esa es una Y dinos ¿Cómo te gustan los hombres? O sea, este ¿Qué es lo que pides de un hombre? ¿Qué pido de un hombre? Pido que Comparta Pido que Que sea fiel Pido que sea comprometido Responsable Que cumpla lo que promete Uy, uy, uy Esa carga está pesada ¿Chulo no es fiel o qué? No sé ¿No no es fiel? No sé ¿No eres fiel? ¿Eres fiel, Chulo? Ay, por supuesto que sí Ay, Chulo, que mentiroso Soy el más fiel del mundo No se la creíste Esto se lo dice a todas, Carmen Juan Carlos No, no se lo dice a todas, Brian Bueno, no dejan de ¿Cómo estás, Andy? Bueno, vos ya me dijiste algo El día del casamiento Así que Pero Algo bueno Obviamente Si el Chulo en el caso Que no creo que sea tan tonto Pero te bateara ¿Está dispuesta a entrar de amorosa Para encontrar el amor? No, está bien ¿Qué tal? La verdad es que yo creo que Enamorándonos me encanta Y es un programa que sí hace Y que ha unido parejas Y bodas y todo Y por supuesto que estaría increíble Estar enamorándonos como sea Porque es el programa de mayor rating De mayor audiencia Y ustedes están acá Y pues igual Igual a veces los tiempos de la música Y otros programas que tengo No se compaginan Pero Sí Pero me encanta el programa Muy bien Ya levantamos este portal O sea, está tenso este asunto Ya Está fuerte Quitemos la tensión Al levantar este portal Vamos a levantarlo Bueno Pero espérenme Braulio ¿Y esas flores? ¿Qué? Para Andrea Solo soy un emisor ¿De parte de quién? ¿Sí? Yo soy solo un emisor ¿De parte de quién? De parte de... El chulo ¿Ah, sí? De chulo Ah O sea, otro detallito más Otro detallito que se suma No, no, no Pues vamos a conocerlo Bueno, están pesaditas ¿Las puedes detener un poco, Braulio? ¿Te las pongo allá? Sí Por favor Esto no se lo da a todas, Carmen No 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 Es muy especial Ah, sí A nadie le ha dado flores A nadie le ha dado flores Solo a ella Solo a ti Este es el momento En que los amorosos ¡Se encuentran! Tantas cosas Que contarte a ti Que si las dijera ¡Qué vergüenza! ¡Ah! Un par de copas ¡Perdiste a mí! ¡Qué milagro! A ver, mi chulo Tiene este nervio de ser flechada La vamos a poner a prueba, Andy ¿Sabes cacarear como el chulo? Claro que sí A ver, échale, Andy Puro cacareo ¡Au! 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 ¡Eso! Muy bien Muy bien ¿Tenemos cita, chulo? ¿Qué puse este? Bate No, bate, bate, bate No, o sea, yo creo que Tanto, tantos detalles Tanto insistir Para que yo la fuera a batear Pues obviamente no, ¿verdad? Vámonos de cita Tanto, tantos detalles Tanto, tantos detalles Tanto, tantos detalles Oye, un morquechito Oye, un morquechito le deberías de regalar Vamos a buscar uno ¿Sí? Un morquechito le quiero Es un morquechito Y tú, Andreita, mira Que el chulo te regale uno Y tú compra un morquechito también Yo te voy a comprar un morquechito Porque pensaba que Daniela se fue a la cita Ay, porque pensaba que te habías ido a la cita, bebechita Por eso llorabas Pero ya te ganaste un morquechito La bebechita se vio de cita Pero aquí vas a estar platicando con ella un ratito ¿Sí? ¡Órale! Eh... Gracias Muy bien Y otra de mis parejitas que se fue a experimentar Ese acto de confianza enigma rooms Es Bruno y Magali Vamos a ver estas imágenes Y me van platicando ¿Cómo estuvo este reto? ¿Cómo se sintieron? ¿Estuvieron conectados todo el tiempo? ¿Hay compatibilidad? Todo el tiempo estuvimos conectados De hecho, yo confío mucho en Bruno Hicimos muy buena mancuerna ahí Para descifrar todo Él me ayudó mucho Yo le ayudé Porque sí estábamos haciendo cosas juntos Y bueno, encontramos muchísimas pistas Él es muy inteligente La verdad es que hay cosas que yo no sabía Y la verdad es que él encontró muchísimas cosas Que yo no podía ver Él me ayudó Yo le ayudé Somos una hermosa pareja La verdad que sí Somos un equipo Sin ella no hubiésemos podido avanzar Todo lo que avanzamos La verdad que súper contento La pasamos súper bien Fue muy divertido también El tiempo se fue rapidísimo Hermosa pareja Y más adelante sabremos Cuál fue la pareja que ganó Llevamos dos actos de confianza Así que estén pendientes de la siguiente Y miren nada más Oscar y ni Jonathan Cómo lloran por las calles de la Ciudad de México De verdad que nos conmueve a todos verlos así Chequen Ahí está Si los encuentra de verdad Denle su cariño Un abrazo Un apapacho Un besito Porque ellos están muy tristes Porque no han encontrado el amor Aquí se han llevado grandes decepciones ¿Verdad Serrat? Y quizá No sé Quizá Mira nada más quizá Claro que lo tenemos Estamos en el detector De mentiras Como ustedes lo estaban Esperando Rorro y Damaris Porque hay muchas cosas que aclarar Y de verdad les pido Que digan la verdad Así es Para eso estoy aquí Quiero decirles Que antes de que Damaris Y yo nos casáramos Tuvimos muchos problemas De desconfianza Como ustedes ya saben Entonces llegamos al acuerdo Que ya no iban a existir secretos Entre nosotros Para volver a construir Esa confianza Y el sábado Estábamos en En mi casa Su casa Y este Y Damaris me pidió mi teléfono Y yo se lo dejé ver Como siempre Sin ningún problema Y luego le dije Déjame ver el tuyo Y me dijo Sí, toma Entonces lo empecé a revisar Y conforme fui bajando Las conversaciones Se puso muy nerviosa Y me gritó Me dijo Dame tu celular Que no sé qué Y me empezó a corretear Por mi casa Y me dijo Si no me das el celular Voy a tirar tu mesa Y tu maceta Y le dije Que no se lo iba a dar Y agarró Y tiró todo Pero la maceta Era algo especial para ti Rorro Porque era de tu mamá Así es Ella agarró Tiró todo Y le encontré Un mensaje Con una persona Con un hombre Ay ya Yo no acepto eso O sea Y todavía de que me hace Sus cosas Sus engaños ¿Cuáles engaños? Destruye Destruye mis cosas Y por eso la corrida En mi casa Y la bloqueé Vamos directamente Con las preguntas Sí, vamos a comenzar Para ti Rorro Rorro A ver Damaris ¿Le encontraste Mensajes De Bruno A Damaris? Sí ¿Qué dice el detector? Que él dice la verdad Si los encontró Ay muchachos Damaris Yo te voy a preguntar A ti ¿Rodrigo ¿Te encontró Mensajes De Bruno? Sí ¿Qué dice el detector? No se escuchó Damaris Sí ¿Y el detector Dice? Dice la verdad Lo está reconociendo Rorro ¿Crees que Damaris Te ha sido infiel? Sí ¿Qué? Eres un hipócrita Rodrigo Veme los ojos Dímelo de frente A ver Dímelo Vamos a esperar A ver ¿Qué dice el detector? Estás mintiendo Y tú lo sabes Claro Porque yo nunca Te he engañado Como otros Damaris Yo te voy a preguntar A ti ¿Te gustaría Estar en el lugar De Magali? Obvio no Obvio No ¿Qué está diciendo El detector? Ahora también Ella está mintiendo Esto 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 es obvio A ver Permítame Magali está pidiendo La palabra Carmen Esto es obvio Siempre has querido Estar en mi lugar ¿Sabes qué? Yo no sé ¿Qué es lo que más Te da coraje? Que yo me vaya A casar con Bruno O que sea mucha más Mujer que tú A ver ¿En qué te basas Para decir que eres Mucha más mujer que yo? ¿Por qué eres mayor? En todos los sentidos No, no No porque una mujer sea mayor Que otra significa Que sea mucha más mujer No, no, no En todos los sentidos Yo no soy la que te quiero copiar En cómo hablas En cómo te hablas En cómo te hablas En cómo todo En mí no copiar Fuiste tú Porque yo tengo Desde febrero aquí Tú tuviste mucho tiempo Para estudiarme Y para analizar Mi persona Llegar Y comportarte de esa manera Disculpame Pero en qué momento ¿Quién anduvo con quién? Tú con la persona Que yo dejé Ovi Yo Claro, pero yo llegué Mucho después No te siguen en tu vida Fundamenta lo que estás diciendo No hables al aire A ver A mí me gustaría Saber si Bruno Tiene algo que decir La verdad que cuando Damari y Rorro Decidieron casarse Yo me eché a un lado Y mantuve mi palabra siempre Yo le pido lo mismo a ustedes O sea, déjenos ser felices Y si Damari me escribió El día del terremoto Para preguntarme cómo estaba Como también le escribió A Juan Carlos Y le dijo Y le dijo Que estaba su casa Porque eso No me lo dijiste Es que yo te escribí No seas falso Yo no te escribí No, no, no Tú me escribiste preguntándome Pregúntale si no le escribiste A Juan Carlos también Yo le escribí a Juan Carlos Para saber cómo estaba Tú me escribiste preguntándome Cómo estaba Yo estaba en Hidalgo Y te contesté Por cortesía Magali Bueno, como ya ha sido Quien haya sido Con los mensajes y todo eso Mi amor Tú y yo tenemos Toda la confianza del mundo Como para que En este momento Este señor no respeta A ninguna mujer Magali Quítate la venda de los ojos Me hubieras dicho la verdad Yo no te conocía en ese tiempo Cuando ella me crió O sea, eso es una cosa de pasado Nosotros tenemos una confianza Entiéndelo Siempre te lo he dicho Háblame con la verdad Si no Para qué me pediste matrimonio Para qué me pediste matrimonio Porque quieres fama y popularidad Escúlpalo bien Discúlpeme toda la producción Discúlpeme todos Pero toma No, por favor Magali quiere regresar Yo me retiro, Carmen No, no, Magali Por favor Magali está regresando El anillo de compromiso Bruno Y mira que ya tenemos Una boda preparada Bruno, ¿qué vas a hacer con esto? A ver, a mí no me metas Yo tuve un problema Él me bloqueó Él me revisó el celular A mí no me metas a chacar A mí los problemas que tengo Gracias a este mensaje A mí no me digas nada El que estuvo metiéndose en mi vida Mira, vos no me dejaste a mí Yo no te estoy diciendo nada Uno por uno ¿Qué vamos a hacer, Rorro? O sea, todavía de que me meten problemas A ver, permítanme Juan Carlos Acosta Juan Carlos Acosta ¿Qué podemos hacer? Hay diferentes situaciones Que tienen que arreglarse Me parece desde un principio La relación de Damaris Y Rorro con mucha desconfianza Tomaron esta gran osadía De aventarse a un matrimonio Aún y con todos los problemas que había Los apoyamos Y les decíamos lo mejor Sin embargo Siempre estos antecedentes Y cosas no resueltas Ciclos no cerrados Nos van a dificultar las cosas No estoy de acuerdo En que Damaris Se lo dije ayer aquí atrás Explote de esta manera En lugar de llegar Como a un acuerdo A veces tenemos que hablar Corresponder Cuando estamos en una relación De pareja Cuando estamos en un matrimonio No tenemos que desaparecernos De todo el mundo Podemos seguir teniendo contactos Y si no confías en mí No estés a mi lado Te vas a hacer mucho daño Pues creo que Creo que sería importante Que platicaran con Juan Carlos ¿Cierto? Con Juan Carlos Acosta Pero a ver Michelle está llegando En este momento Estoy corriendo ¿Qué pasa Michelle? Hola Perdón Una disculpa Pero pues la verdad Es que hoy Como es día 31 Tengo que cerrar Me hace mi trabajo Hoy no es 31 Hoy es primero Ayer fue 31 Se me juntó el trabajo Y tengo que facturar Porque es fin de mes La verdad Yo no tengo La fortuna De tener un trabajo Tan relajado Y como pues Tengo que ajustar mis tiempos Me fue imposible llegar Pero aún así Hice todo Para estar aquí Me salí de mis juntas Hice muchísimas cosas Para poder estar aquí Porque pues el niño El niño no tiene la culpa De que yo tenga que trabajar Vente Gael Aquí está Gael Gael Tengo una infección Horrible en los ojos Tuve muchas cosas que hacer Pero no importó Aquí estoy contigo Porque no te iba a dejar Este No te iba a dejar así Y te traje un pequeño obsequio Me gustaría que lo abrieras ¡Wow! Ahora sí estás muy regalado Gael Súper consentido Eso Bueno te traje de obsequio El changuito de la sabiduría Porque deseo que Dios te bendiga siempre Que seas un niño muy sabio Y que te vaya muy bien Siempre en tu vida ¡Oh Ale! ¡Qué bonito! Soy Ale Ya que estamos aquí ¿Verdad? Oye Las juntas van a tener que esperar Michelle Porque pues aquí Al chamaco Como lo dejaste plantado Unas cuantas horas Tienes una multa Lo tienes que pasear Todo el puente Darle dulces ¿Verdad? Porque la calaverita Encadenados Y paseo Y toda la cosa ¿Eh? ¡Aceptas tu multa Michelle! La multa más bien Voy a darme el tiempo De mi trabajo Para jefe Si está viendo esto No, no, no Tengo que cumplir Aquí está la multa Y ya que estoy aquí Mira De una vez Carmen Le dejo aquí A Damaris y a Rorro Pues que se vayan No sé A acampar El fin de semana Tengo una letra Mediotea Pero no importa La multa de su ley Acampar juntos El fin de semana En un lugar Pues encadenados Que en un lugar Ya sabes Con pocas comodidades Que tengan que hacer El juego Y todo Como quiera Michelle Están de acuerdo Esa cara de susto De Damaris Sin teléfonos Por favor Y yo creo que Sería importante Que hablaran Con Juan Carlos Para que Juan Carlos Los ayude a resolver Esta situación ¿Estamos de acuerdo muchachos? ¿Puedo decir algo rápido? Sí Michelle la verdad Es que se me había hecho Una falta de respeto Lo que hiciste Yo dije unas palabras Espero que las veas Porque tenemos Como poco tiempo No puedo repetírtelas Y la verdad Pues gracias Por lo que le diste a mi hijo Él con sus ahorros Te compró algo Ay muchas gracias No independientemente De eso Yo no te iba a dejar Yo de verdad Dice hasta lo imposible Por estar aquí Todavía me tardé Un poco afuera Pero vine y te traje esto Porque quiero que seas feliz Y que me recuerdes siempre Gracias Pues bien hecho Michelle Eso es lo que esperábamos de ti Muy bonito Y tú ya estás contento ¿Verdad Gael? Sí Muy bien Eso Y ustedes pasen Con Juan Carlos Acosta Por favor Bruno y Magali Están discutiendo Afuera del foro Hay un rompimiento Porque Magali Le regresó El anillo de compromiso A Bruno Bruno está tratando De convencerla Así que Juan Carlos Acosta Tienes doble trabajo Damaris y Rory Bruno y Magali Ahí te los encargamos Y vamos a ver ahora La cita de Rocío I'm a Barbie girl In the Barbie world Life in plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imagination Life is your creation Come on Barbie Let's go party I'm a Barbie girl In the Barbie world Life in plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imagination Life is your creation I'm a Barbie girl In the Barbie world Life in plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imagination Life is your creation Come on Barbie Let's go party Ah, ah, ah Yeah Come on Barbie Let's go party Come on Barbie Let's go party Ah, ah ¡Rocío! Juan Carlos ¿Cómo te fue? Pues Me salió un muñeco Muy coqueto Porque ayer Serrat le pidió su número Y él se lo dio ¿Serrat? ¿Otra vez tú? Se las di a Susi A ver, ¿qué pruebas? Que me las enseñe Susi Susi las tiene A ver, que me las enseñe Que las enseñen, sí A ver, Rocío Cuando hice transmisión en vivo Siempre te metes en todas las relaciones Te dije ¿Por qué estás en tu celular? Y me dijo Es que me acaba de dar su número ¿Por qué mientes? ¿Cuál número? ¿Cuál número? ¿Cuál número? No me meto en el número A ver, Susi Permítanme Susi ¿Tienes estas pruebas que dice Serrat? Así es Tengo las pruebas que dice Rocío Serrat estuvo platicando Con el fechado de Rocío Y hasta sus teléfonos se pasaron Tengo estas fotografías Miren, ahí están ¿Eso qué? En la que sigue está Serrat Apuntando el teléfono Pues están muy aburridos, ¿eh? Pues yo los veo sentados Muy aburridos Yo lo único que le veo malo Es que estábamos sentados Y que ahí dice Está prohibido sentarse Y te sentaste Es lo único Y aún así te sentaste Ok Ok Entonces, Rocío ¿Qué tenemos? Definitivamente Yo quiero un muñeco Que me sepa respetar Ya eres bate Bate, bate, bateado Ya eres bate, 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 bateado ¡Eh! Bateado Pues si quieres un muñeco A lo mejor le puedes pedir Un morquechito a Anita ¿No? Sí, quiero un morquechito Ese no te va a aburrir Vámonos, muchachón Eso es bueno, sí ¿Qué? ¿Qué tal Serrat? Dándoles un número de celu Ay, Serrat No tiene llenadera Tú mejor deberías devolverme ese oso No, porque es mío Ándale, sí, cómo no Vámonos, Diana A mí me lo regalamos Vámonos Rocío Rocío sigue buscando el amor Pero también tendrás que aclararnos La situación con Dimitri Ah Dimitri estaba de cita con Nicole Y me manda mensajes ¿Cómo se atreve? Aparte Nicole es mi amiga Obviamente le iba a decir ¿Ah, sí? Hay pruebas A ver, Dimitri ¿Dónde andas? Soy la ley Es incontrolable ese muchacho Yo creo que lo voy a remitir Estaban por acá atrás Se ponen una actitud muy pesada Aquí está Sebastián Aparte me está diciendo No, yo creo que me deberías poner de multa O sea, si aquí la autoridad O sea, usted hágase para allá Y bueno, fácil y sencillo Aquí para el joven Sebastián Le tienes que escribir una canción Para que se reconcilien Bruno y Magali Pero para mañana Me la mandas hoy Yo la reviso Y Rancón Y Dimitri, por favor Te voy a remitir Y Rocío, pues Goviérnate, ¿no? Por favor, a ver Goviérnate, Rocío No, no, tú ¿Qué? Ya no me acoses Tú ya estás excusado Órale Ándale, ya me lo voy a llevar No tiene nada que estar Señores, llegó el momento De los saludos Y yo quiero Quiero mandarle un beso Y un abrazo A Yajaira Arias Flores de Chiapas A Miguel Sotelo Y a Belén Díaz Que nos ven todos los días Nos escriben Y que, de verdad Muchas gracias por vernos Yo quiero enviar un gran saludo A Gladys y Liana Hasta Mérida Por su cumpleaños Y no se pierdan Mi participación En Tres Familias Este viernes Un beso enorme A Carmen Sánchez Celis Que nos mira todos los días Y tiene 99 años Sí, para Mario Ramón Rojas Que cumple 13 años Y que, bueno Ahorita está un poquito delicado Pero vas a ver Que te vas a recuperar Muy, muy pronto Saludos Para Ricardo Salazar Felicidades Recientemente fue su cumpleaños Se les da Iztapalapa A la Corporación Policiaca Y a los mejores vecinos Los Mejorada les ama Les mando un beso Y por supuesto Tres familias Que al terminar enamorándonos Nos ligamos con esta novela Que está buenísima Carmen Mitocaya De 99 años Te invitamos al programa Ojalá nos puedas acompañar Por favor Comunícate con nosotros Y feliz cumpleaños A mi sobrina Hijada Frida Daniela Que está en Puerto Vallarta Pasándola de lo mejor Mi niña Te quiero Disfruta mucho Y oigan Si ustedes han visto MasterChef Que seguramente No se lo pierden Todos los domingos La pregunta Para convivir Con participantes De MasterChef Este domingo En Xochimilco Es Pongan atención ¿Qué participante De MasterChef Junior Cortó la pasta Y le costó La eliminación? Te sabes la respuesta Los primeros cinco Responder correctamente En Twitter Con el hashtag Experiencia MasterChef Obtendrán un pase Cuádruple MasterChef Domingo 9.30 De la noche Por Azteca 13 Chequen esto La experiencia MasterChef Llega este domingo A Xochimilco Y para asistir Con toda la familia Solo tienes que estar Atento a las preguntas Que se realizarán En los diferentes Programas de TV Azteca Continúa la experiencia MasterChef Este domingo 5 de noviembre Estaremos en Xochimilco No se lo pierdan Y bueno Aquí nuestra pareja Embarazada Richie y Maffer También tuvieron La oportunidad De ir al Enigma Rooms Vamos a ver Qué tal les fue Ya está el proceso De divorcio ¿Verdad Richie? Ya está el proceso De divorcio Ya estamos trabajando En ello Ya están trabajando En eso Me está apoyando El abogado Así que va a salir rápido A ver Cuéntenme Cómo fue la experiencia En el Enigma Rooms Pues hubo mucha conexión Estuvimos ahí Trabajando en equipo 100% consultándonos Si nos parecía Las respuestas Y todo eso Necesitábamos tener Mucha comunicación Y eso nos ayudó Y nos venía más Como pareja Pero teníamos que Descubrir muchas cosas Y al principio Estábamos dudosos Pero lo hicimos muy bien Lo hicimos muy 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 padre Los dos Sí ¿El bebé les estuvo Allí ayudando? Es que aquí éramos tres Ellos eran dos Pero nosotros tres Exacto Ustedes llevaban Una ventaja Pues más adelante Sabremos quién De nuestras parejas Lo hizo mejor Este acto De confianza Que es importantísima En cualquier pareja Así que la última De enamorándonos Ahí les diremos Quiénes fueron Los ganadores Y además La bebesita Nos tendrá que decir Con quién Se va a ir de viaje Espero ya lo tengas Más claro Bebesita Porque hoy Tenemos que decirlo En la última De enamorándonos ¿Ok? Ok Ya bueno Muy bien Vamos a la cita De Carlos Neda Y Ailet Sí hay programa Por Carlos Porque se me hace Un chavo Con una vibra Súper romántica Súper linda Y entregado Fue una experiencia Para mí única Porque nunca me meto A casas de terror Pero lo disfruté mucho La verdad Fue mucha adrenalina Fue muy divertido Pues asustarnos Y compartir Esa experiencia Con ella Cuando entramos En el túnel Y no veíamos nada Carlos está muerto De miedo Y yo no sabía Ni de dónde Agarrarme Ni qué hacer Me le dieron las cartas Me dijeron Que me iba a triunfiar En el amor La verdad Es que me dio mucho miedo Cuando le dio las cartas Porque siento Que son cosas Muy delicadas Lo que más me gusta De Carlos Es su sinceridad Súper caballeroso Súper lindo Somos como El yin y el yang Yo soy muy intensa Y extrovertida Y él es todo romántico Tranquilo Era un poco Muy intensa Y como que me tocaba mucho Yo no soy mucho de eso Pero tampoco me voy a sentir mal Solo es algo De lo que no estoy Muy acostumbrado Esta cita En una palabra Fue Mágicamente terrorífica Mágicamente terrorífica Pero el terror Era para ti De verdad Te da miedo La oscuridad De hecho Sí Yo siempre he visto Las películas de miedo Y todas esas cosas Siento que es masoquismo La verdad Qué cosa Pero bueno Ya lo vas a superar Sí Bueno La verdad Es que es una chica Muy linda La pasé muy divertido Me cuidaste Tengo que aceptar eso Pero quedamos como amigos Y muchas gracias por venir Como amigos Estamos perfectos Una bateada más Señores Ya eres bate, 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 bateado ¡Eh! ¡Bateado! Pues bueno Ni modo Muñeca hermosa A pesar de que lo cuidaste Ni así Ni así Y Carlos Neda Sigue buscando el amor Canta autor 27 años Salvadoreños Solteros y sin hijos Gracias Gracias Bruno ¿Qué pasó? Bueno Estuve hablando con Magali Pero no quiere perdonarme O sea Fuen cosas que pasaron antes de conocerla Pero obviamente me parece que esto fue un plan de Rodrigo y Damari Y como fue su culpa Yo quiero pedirle a Rodrigo, a Damari Y a Juan Carlos Que me ayuden a conseguir una cita de reconciliación con Magali Por favor Ahí está la misión Que nos da Bruno Para reconciliarse con Magali Por supuesto que haremos todo lo posible Juan Carlos Acosta Magali Yo solo quiero decirte que no podemos echar abajo muchos momentos de ilusión Momentos lindos por algo que puede ser un malentendido Damaris y Rorro tienen muchos problemas Llegamos a un acuerdo de que van a asistir a terapia de pareja Y yo creo que la relación entre tú y este Y Magali Y Bruno, perdón Magali Puede salvarse No reaccionemos con el corazón ni con las vísceras Magali Hay mucha información en tu cerebro Que debemos utilizar también Y no debemos reaccionar ni ser tan emocionales Vamos a calmarnos Pensemos las cosas Escuchemos explicaciones No, escuchamos nada más para defendernos Sino lleguemos a un acuerdo Y pensemos en todo lo que esta relación te ha dado a ti en tu vida Ahí está para reflexionar Damaris Yo la verdad De hecho Gael, tu hijo está con Bruno abrazándolo Sí, sí, me conmueve mucho La verdad es que yo en lo que puedo ayudarte Magali, soy mujer Y yo pasé por la misma antes de casarme Y la verdad no me gustó Y si de verdad puedo ayudar en algo De corazón ofrezca mi ayuda No, yo no Damaris cuentas con nuestro apoyo Rorro, ¿tú no apoyas? No, yo con la pena Con la pena Bruno Tú te sigues metiendo con mi mujer Y tú te lo buscaste Lo que pasa es que tú eres un hombre demasiado inseguro Mientras tú seas tan inseguro No vas a ser feliz Mientras le sigas dejando de escribir a mi mujer Esto se va a acabar Así que cállate Ya te dije cómo fueron las cosas, Rodrigo Créelo si quieres Ah, si quieres decir yo los mensajes Se los enseño a Magali Ya, ya, ya Sí, a lo que quieras Mejor respeto a tu mujer A tu futura esposa Pues pedimos respeto para todos Ya esperemos lograr justamente Esta cita de reconciliación La producción de verdad Nos vamos a enfocar a lograr esto Muy bien ¿Portal? Sí Y este portal es para una amorosa nueva ¡Naisín! Con esa actitud bailadora recibe a su flechado ¡Jorge! Reisín, preguntas para Jorge Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, bonita ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias Oye, cuéntame ¿Qué tanto le confías a tus amigos de tu relación? Eh, pues... No podría confiarles así al 100 ¿Por qué? Porque ya tuve una experiencia muy mala Donde le confío a un amigo Este... Todo sobre mi relación y todo Y pues me traicionó Y me terminó engañando con mi novia Estamos igual A ver, baby, Bruno Como que se parece, ¿no? Qué buen look, ¿eh? Me gusta Oye, hermano Te pondría celoso si Naisín y Zack se la pasan acariciándose la cara Agarrándose el cabello Porque hay fotos y ya se las mandé a Susi Heredia, ¿eh? Más que nada, este... Yo le tendría confianza a ella Se besan también Este... Una cosa es, este... Hacer amigos y yo le tendría confianza a ella Y confiaría plenamente en ella Gracias A ver, Susi Heredia Precisamente, Carmen, hay fotos de eso Zack y Naisín pues se tienen mucha confianza Mira cómo se hablan tan cerquita Peligrosamente cerca Mira, hasta Lupita es testigo porque estaba ahí viendo todo ¿Naisín? No, o sea, solo somos amigos, nos llevamos muy bien Tenemos una buena relación Nada más A ver, Lupita Es que lo que no entiendo, Carmen, por qué hacen eso Si saben que quieren algo, por qué están ahí parados o no respetan Si saben que quieren acá con los flechados, no entiendo Con los amorosos Con los amorosos, perdón, no entiendo por qué están ahí Es que se deben respetar Estoy de acuerdo contigo, Lupita Que hay que respetar, Naisín Levantamos este portal Sí Mejor lo levantamos Este es el momento en que los amorosos se encuentran Hola Bueno, Jorge La verdad Pues vámonos de cita Vámonos ¡Vámonos! ¡Venamos cita! Tenemos una sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 cita Cita ¿Por qué te tapan los ojos? Vámonos, Naisín No, que Sac se anda tapando, le andan tapando los ojos No, por algo en particular ¿No, Sac? Por potitos Controla Pues entonces me los llevo de cita si todo está en orden Váyanse de cita Y qué buen Halloween Party Hubo anoche Vean qué más pasó Con mi cuerpo un egoísca Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate, esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se torcida Ahí está la Halloween Party Mi Sucia Heredia ¿Cuáles son los memes que nos ha hecho nuestro público? Así es, Carmen, los memes Y por supuesto que son de Halloween Cuando no le atinas en el tutorial para tu disfraz Cuando quieres venir de Gargamel Pero lo que obtienes es el jorobado No es lo mismo, pero es igual, Serrat Cuando no tienes mucho presupuesto para tu disfraz, bebeshita Y cuando tu disfraz Por fin encuentras un disfraz de tu familia perdida Este es el de Popotitos Gracias, gracias por los memes Ahí están Ay, bebeshita, ya te pusieron ahí en la comparación Ay, bebé, pues es que... No, mis ahorros ¿Tus ahorros? Bueno, pues hay que ponerse a trabajar, bebeshita Ya, ya voy a trabajar Ándele Y Damaris y Rorro estuvieron una noche en el concierto de Enrique Guzmán Aunque no muy contentos, ni muy juntitos Vean qué sucedió ahí Damaris, ¿aceptas o no? Sí Te seguiré A través del mundo entero Mil ríos abre de cruz Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Damaris y Rorro, así fue ayer Ojalá Juan Carlos Acosta los puedas ayudar Yo sé que tú puedes, siempre puedes Y mientras tanto, Oscarín sigue tristeando con Jonathan Vean Mira, papá, ¿qué no son esos Pepe y Oscarín? Papá, ¿ya viste? Sí son Sí son Sí son Sí son Pepe, Oscarín Pepe Miren nada más, pobrecito Ya está en la carretera y todo Pero vamos a ver la siguiente cita Sí La cita de Evan Acepté el portal con Fanny Porque me parecieron buenas sus respuestas La vi como muy activa Me dio curiosidad y como era mi primer portal Obvio lo acepté a ver qué se sentía Fui al programa por Evan Porque es una persona que se me hace muy honesto Tiene unos ojos increíbles Y aparte un super cuerpazo La traje al terror de Tlatelolco Para que sintiera terror, algo diferente La verdad es que es un lugar súper divertido Nos la pasamos muy padre Y aparte pude estar abrazada todo el tiempo Al principio me dijo No, a mí no me da miedo Eso a mí no me asusta Todos lados me arañó En el recorrido me sentí súper protegida por Evan Porque yo tenía mucho miedo Y Evan iba primero Y así me defendía como de todo lo que fuera saliendo Esta cita yo la describo en una palabra como terrorífica Evan, ¿qué tenemos? Bueno, esta cita estuvo muy entretenida Fue algo que no me lo esperaba Pues ir a esa casa del terror Sentí mucho susto Pero sí o no, ¿qué pasó? Bueno, bueno, pues es una niña con muchas cualidades Pero te digo que no Ay, pues entonces tenemos bateada Vámonos mi querida Fanny Ya eres bate, bate bateado Ahí está, bateada Está llegando Nicole Nicole Ven para acá Yo te quiero preguntar Si vienes de la casa de Sebastián Pero esto será en la última de Enamorándonos Y además la bebesita nos dirá ¿Con quién se va? Así es, señor Uribe, se pierdan tres camillas Esto fue Enamorámonos No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría Y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos Suscríbanse Enamorándonos Tú y yo